Una vez más, sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión en torno a la palabra de Dios. Yo soy Andrés, misionero del Verbo Divino en la provincia de Colombia y Venezuela. Hoy la liturgia nos invita a reflexionar sobre algo bastante importante en nuestro quehacer cristiano. Jesús da la recomendación de que amemos a nuestros enemigos. Porque si amamos solo a nuestros amigos y a los que nos caen bien, ¿qué es lo que nos diferencia de los que no son cristianos, por ejemplo? Si solo bendecimos a aquellos que nos bendicen, si solo nos portamos bien con aquellos que nos caen bien, ¿qué diferencia tenemos con aquellos que no creen en Cristo? Él nos dice que debemos amar a nuestros enemigos para llegar a ser verdaderamente hijos de Dios, un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Qué significa esto? Yo creo que aquí radica algo muy difícil. Es fácil muchas veces ver a Dios como padre, pero qué difícil es vernos a nosotros como hermanos. Porque entre nosotros tenemos nuestras diferencias. Hay cosas que no nos gustan de los demás. Hay personas que nos hacen daño y quizás para nosotros es muy difícil responderles con amor. Recordemos ese texto bíblico que dice que cuando te den en una mejilla, tú pon la otra. Esto no es algo literal, esto lo que significa es que cuando a ti te agredan, responde con amor. Eso es lo que diferencia a un cristiano del resto de las personas. Eso es lo que nos debe diferenciar a nosotros que creemos que somos verdaderamente hijos de Dios. Pues ser hijos de Dios significa eso, responder con amor. Y amor es una decisión, la decisión de yo querer al otro a pesar de las diferencias, a pesar de que incluso pueda ser mi enemigo. Aunque es una tarea difícil, pidámosle al Señor nos ayude. Nos ayude a vernos como hermanos, ya que le vemos a Él como padre. Nos ayude a amar no solamente a quienes nos aman, sino también a aquellos que nos odian. Que Él nos ayude a ser consciente de ello y que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!